Bueno, yo lo siento mucho, Miguel Ángel, pero yo la voy a dejar plantear. La voy a dejar plantear... La voy a dejar plantear, ¿vale? Y ahora tú ya haces lo difícil. ¿Esto sería? Pues lo difícil, no sé. ¿Vale? ¡Uy! Lo he hecho mal. ¿Por qué está mal? Ahora sí. Y me quedaría 2X más 3. La verdad es que la planteo para dejarte haciendo, lo que decís, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Lo sabéis o no? El X más 2 va aquí multiplicando y ya multiplica y te queda una ecuación de primer grado. Muy fácil. Venga, otro. Que tengo prisa. ¿Borro? Tengo prisa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Y es 4X más 5. Y igual a 4X más 5. Ya sabes, sustituye la X aquí y ya está. No te líes. ¿Ya? ¿Ya, Miguel Ángel? ¡Ay, Gregoria! Para no se vea comellón panadilla. Tira de la cadena. Venga, ¿qué? ¿Qué hago? Vamos a ver, David, David, David. Frase, ¿vale? De Isaac Asimov. ¿Vale? Contra la estupidez, los propios dos dioses luchan en vano. No, 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 no. Yo he dicho una frase de Isaac Asimov. Yo no le llamo a nadie estúpido. Yo digo que el usar contra la estupidez, ni los dioses pueden. ¿Qué la X? ¿Sí? ¿Sí? Pues déjame el dinero que tenga a mí. ¿Y tendrá deuda? La última. Espere. ¿Ya? Pero esto lo deja para usted. Esto lo tiene que hacer ahora. Que todavía no lo ha terminado. ¿Borra? Edgar Rice Burroughs. José Carlos, ¿tú estás entero de dominio o no? No, ¿no? Está aburrimiento ahí. Esta tiene un truco. ¿Qué hago con el 1 a eso? Muy bien. A ver si me deja que te enseñe lo que estoy haciendo, ¿vale? Lo que estamos estudiando. Te va a encantar. Este es más largo de todo. Y ya puedes quitar los logaritmos y lo hacéis. Venga, a trabajar. Cada una de las coordenadas del ESP. Así es.